Siempre que vuelves a casa, matillas en la cocina Empadurnada de harina, con las manos en la masa Niña, no quiero platos, vino Vengo del trabajo y no me apetece, pato chino A ver si me aliñas, un gazpacho con su ajo y su pepino Papas con arroz bonito, con tomate, con chifrito, calmereta Migas con chocolate, cebolleta, en vinagreta, morteruelo Lacón con grenos, macalá, ajífil y un poquito perejil Chiquillo, que yo hice un cursillo para cordón blé Eso ya lo sé, pero chiquilla, dame pepinillos Y yo los remojaré con una copita de hojén Papas con arroz bonito, con tomate, con chifrito, calmereta Migas con chocolate, cebolleta, en vinagreta, morteruelo Lacón con grenos, bacalá, ajífil y un poquito perejil Papas con arroz bonito, con tomate, con chifrito, calmereta Migas con chocolate, cebolleta